Boogies Stream, una ruta que habrá de iniciar en Mesillas, pero antes de iniciar la ruta, que es el día sábado, este próximo sábado, tendremos una misa, una misa a las 8 de la mañana para posteriormente pasar a lo que es la ruta que se conoce como el Chorro. El Chorro es un arroyo muy conocido en Mesillas, con paisajes muy bonitos, un desafío para todos los amantes de este deporte extremo. Vamos a tener alrededor de 140 vehículos de diferentes partes del estado y también tengo ahí noticias de que vienen de otros estados también a formar parte de este recorrido.